y brisita coge las 20 paelleras las amarras y las entierras en el agua y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas y cuando salgo era el lado de la noche había bajado la marea la dejé amarrar tal como me lo digo las tiré le puse un palo y se llega a la cocina eran las dos y media de la noche brisita que ha hecho allí ya está jefe ya pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero brisita que ve por la paellera venga que las dos de la tarde ya están aquí miren bañador en la chancla todo es peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador voy a la playa había subido la marea eso 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 Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona en el faro, y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y a veces la vete paellera. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ah, no, no! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subió la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla que traigo un país y 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